Es una técnica indiciaria pericial forense de vanguardia y que tiene el sustento científico por una parte por el perro, por la neurofisiología olfatoria del perro que tiene un poder altísimo de discriminación y por otro lado el producto de la descamación humana epitelial que eso facilita el poder hacer la identificación humana. ¿Qué características tiene que tener un perro para hacer esta actividad y si hay razas particulares que tienen que hacer esta actividad? Sí, para esto no se necesita una raza especial, sino que el perro reúne las condiciones que indica el protocolo para el entrenamiento del perro, que sea un perro que le guste el juego, un perro sociabilizado, jerarquizado y estable en su equilibrio emocional. Y de ahí los entrenamientos comienzan alrededor de los ocho meses, no antes. Por ejemplo, la detección de narcóticos u otras sustancias, el perro puede empezar a entrenarse, digamos, a partir de los tres meses con las memorias olfativas, respetando el desarrollo comportamental del cachorro. En este caso, sí es necesario que el perro tenga entre ocho o nueve meses para poder realizar el entrenamiento en esta especialidad forense. O sea, para arrancar y que sea eficaz, tiene que tener ocho o nueve meses. Sí, sí, ocho o nueve meses. Para poder detectar esta sustancia. Sí, para poder, porque necesita equilibrio emocional, que no haya distracciones y el perro pueda tener un buen foco de concentración en lo que está haciendo. Porque el perro trabaja en el campo de la memoria olfativa de corto plazo. Hoy está trabajando con el olor de un niño, mañana está trabajando con el olor de otra persona. O sea, las memorias van cambiando. En tanto que los perros de narcóticos, explosivos u otras sustancias son memorias a largo plazo. ¿Qué? Claro. Por eso es la diferencia, ¿no? Ahora, qué loco que si es ocho o nueve meses que pueden empezar, a un humano eso sería cinco años. Un humano de cinco años no podría desarrollar ninguna entidad de esta característica. Sí, sí, sí. Así que, si en el perro sí se da esas cuestiones por su capacidad olfatoria que tiene, ¿no? Entonces eso le permite estar muy bien posicionado en la identificación humana. Y esto se combina con otras técnicas forenses, como son las técnicas de rastro. Y con la odología van muy de la mano. Ayuda mucho al tema forense también, por ejemplo, y convalida lo que es la odología, el tema del ADN contacto. Corren parejo en ese aspecto. Y bueno, entonces en la diligencia criminal que se hace en este caso de la criminalística, esto es una ayuda muy importante, porque indica, da las direcciones, vectoriza, digamos, la investigación ya sea judicial y policial. Y ayuda muchísimo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y que los jueces, los jueces tengan en cuenta y lean y se, digamos, vean cómo es el sistema y el fundamento científico que tiene para poder ser aplicado y reconocido, ¿no? Justamente hablamos con un periodista ayer, colega de ustedes, era que ese hay que tener en cuenta es el bienestar animal del perro, que el perro se sienta cómodo, en lo posible si el guía lo puede llevar a la casa, mejor y que sea el guía que lo transporte nuevamente a la unidad. Y bien, el trabajo de odología no dura más de una hora. Y no es todos los días, a veces se intercalan días, si tienen los perros días de descanso, de esparcimiento, porque el perro tiene que tener un esparcimiento, ¿no? Y entonces se trata de que el perro se sienta bien para hacer el trabajo así, ¿no? ¿Hasta qué edad lo hacen? ¿Hasta qué edad están aptos para hacerlo? Mira, Corbata, que es el perro que tiene 300 casos resueltos en Argentina, es un perro conocido mundialmente. Ese perro, por ejemplo, tiene 14 años y medio, y el año pasado se hizo dos pericias importantes. Una es la del doble crimen Palomar, que es acá conocida. Otro trabajo que hizo fue en, como es, en General Pico La Pampa, que es un violador serial. Y bueno, con 14 años y medio, se mantiene todavía activa su memoria. Pero lo hizo por un pedido especial de los jueces, y bueno, actuó bien. Creo que, ¿no? Con tanta edad, y que aparte los jueces pidan a un perro para recibir un caso, un perro específico. Es un perro específico, es un perro que es pedido, por ejemplo, en el Río Negro, él trabajaba en el Río Negro, y bueno, cuando él actuaba, ya lo que el resultado que daba ese perro, ya para los jueces era suficiente. No esperaban el resultado del otro perro. Si bien los otros perros pasaban, y hacían la prueba pericial, ya con lo que el perro corbata daba, ya era suficiente para poder dar fiabilidad, ¿no? La fiabilidad viene en cuanto a la experiencia que tenga, de acumulación de actuaciones que tenga, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que se está formando conmigo, la fiabilidad y confiabilidad del perro es en la positividad y en la cuantificar la cantidad de hechos que vaya marcando el perro y que sean positivos, ¿no? Una vez que el perro se retira, ¿qué pasa con el perro? Cuando el perro se retira, bueno, en el caso mío, yo lo fui a buscar a Río Negro, no me lo querían dar, ¿no? Y luché como tres años para que el perro me lo puedan dar, estaba con media parálisis, me lo traje, lo repuse, luché a nivel internacional, me ayudaron desde Barcelona, y bueno, en una semana se juntaron más de, 50 mil firmas de todo el mundo y lo retiré, y se retiró el perro con honores. Un perro en una unidad policíaca tendría que ir a vivir con el guía, ¿no? Normalmente ellos trabajan hasta los 7, 8 años, pero a Corbato no lo querían argar, como era tan bueno, entonces, digamos, tiene que ser ese, respetarse eso, y ese perro tiene que llevar buena vida. En Estados Unidos los perros son, cuando mueren un perro de ese tipo, tienen honores, le rinden honores, como si fuera una persona humana, con la banda y con todo, hacen todo, con la bandera y todo, ceremonias importantes, porque en Estados Unidos le dan la importancia que se merece, que es lo que tendría que haber en Argentina, y en otros países también, no fuera de Estados Unidos. Aquí en Argentina, tiene que darse la importancia, tanto en las policías provinciales, como en las fuerzas federales, y a nivel de gobierno, tiene que entenderse, y hay que hacer una política clara, sobre el trabajo de perros, ¿no? No se puede seguir con una mecánica de hace 20 o 30 años, hoy en día se lucha contra la droga, se lucha contra el terrorismo internacional, y eso tiene que avanzarse, ¿no? Hoy en día no tenemos, por ejemplo, perros de rastro, en Argentina casi es increíble, uno puede decir, sí, tiene un perro de rastro, está calificado, está certificado, está bien entrenado, está capacitada la gente para llevar ese cabo de drogía, solamente río negro y algo corrientes, y de ahí no hay más nada, y así mismo, en la detección de narcóticos, tiene que avanzar, porque a veces se trabaja con sistemas, que no están mal, pero que están de hace 20 años, pero que ya la ciencia ha evolucionado, hoy en día, yo recibo información permanente de científicos, de diversas partes del mundo, a ese curso que edito en Italia, va gente a Rusia, y luego porque es de Alemania, va a cursar ese curso, y piden vacantes para poder hacerlo, y los rusos, los rusos fueron pioneros en la drogía, y están muy avanzados, pero ellos quieren hacer ese curso de Italia, entonces, a veces en nuestro país no damos importancia, y hay que acomodar las cosas en la parte canina, tiene que haber políticas, tanto a nivel nacional como provincial, sobre el interés del perro, no es más el perrito, es el perro policial, es el perro de trabajo, el que tiene que ser, y que puede resolver. Agradecerle a ustedes por esta invitación, de poder hablar de perros, y de las cualidades que tiene nuestro amigo, y los beneficios que nos puede dar a la sociedad, en este momento.